¡Suscríbete al canal! Por eso capaz que hay un homenaje a Juan Carlos Mameli del otro lado, ¿verdad? Pero vamos a arrancar a presentar a los invitados de hoy que tenemos un equipo estupendo. Recién salió hace un rato del Registro Civil y vino para acá una modelo publicitaria que con 18 años se convirtió en Miss Uruguay y luego fue Miss Punta del Este. ¿Quién? Le damos la bienvenida a una Nadia Teoduloz. Seguimos por un cantor y guitarrero que es uno de los exponentes más populares del Procreo Nacional. Con su banda La Polquería llenando su música y alegría por los festivales de toda la patria. Nos acompaña y canta a vivo un Carlos Malo. Adelante, Carlitos. ¿Cómo está? ¿Cómo metió? Aparte bajó unos kilos. Ahora vamos a ver. Es impresionante, Carlitos. Muy bien. Seguimos con quién. Atento, Maxi. Gracias, querido. Ahí va. ¿Con quién? Con un prohombre también. Hincha de Juventud de las Piedras. Geneliseo descubrió su interés por la comedia. Bueno, se arruinó la vida, como todos saben. Nos hacemos los graciosos. Es actor, docente en teatro, improvisador, maneja sala. Un Piero Dátole. Qué grande, Piero. Ya supo a Birlar acá también. Y completamos con un amigo de la casa, periodista deportivo. ¿Qué pasó, Cés, Juan Pó? Piero, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ah, pensé que se le había dado un huascazo. Piero, no, pero no. Es conductor del Polideportivo. Es integrante del Stas de Telemundo. Trabaja en DirecTV. Trabaja en Radio Sport. En Informativo, Sarandí. No para, es impresionante. Un Fede Buizán. ¿Cómo está la barra, eh? ¿Cómo está la Amstrad? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No vi? No, no, nada. Me sentí nomás. No sé qué se ve. Un grito y un ruido y se me fue de boca, Piero, pero no. No, no, estoy bien. Estoy bárbaro. Bueno, un placer tenerlos por acá, eh. Placer. Carlitos, ¿cuándo viniste de Rocha? Ya hace un ratito. ¿Sí? Llegamos metiendo pata y como siempre. ¿Y aprovechás a volar a pasar varias cosas en simultáneo? ¿Tenés toque? Siempre uno aprovecha, así, a meter más cositas porque, claro, porque el viaje de Rocha son 210 kilómetros. Ya estamos acostumbrados ya a mucho, mucho traqueteo hace bastante años, ¿no? Sí, claro. Recién comenté, Nadia, ¿registro civil hoy? Sí, hoy. Sí, 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 hoy de tarde. Yo me fui a anotar, tengo fecha para febrero, chiquilines. Así que me caso en febrero. Ah, pensé que te habiendo casado ahora, ¿no? No, 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 ahora me fui a elegir fecha y, bueno, estás, me caso en febrero. ¿Cuándo será? Yo no me acuerdo ya, ¿no? En los que habíamos pasado ya por esas circunstancias. ¿Pasaron todos por esas circunstancias, ¿ah? Yo sí, prima. ¿Vos sí? Yo no. Dos veces, Fede. Dos veces. Ah, la segunda ya es también con... Ah, yo no. Fue un repetidor, Fede. Fue, todo formal. Para hacerlo, vamos a hacerlo bien. Obvio. Claro, reglamentario. La tercera, la vencida. No, no, no seas malo, no. Fue buena duda. Cerramos en dos. Ahora, Nadia, cuando vos ahí señalás, decidís si es ahí o si va el oficial o el oficial al salón o a... Vos sabés que estábamos con esa duda y dijimos, bueno, en caso de que queramos que nos vaya el juez a casar, donde hagamos supuestamente una fiesta, que no tenemos muy organizado todavía, es más fácil cambiarlo después. Ah, se puede. Así que bueno, ahora supuestamente nos vamos a casar en el registro. Y bueno, después veremos si cambiamos los filios. O hay una diferencia de monumentos importante. Eso me dijeron también, pero no es el costo. Pero bueno, está, después veremos. 200 en un lado, 12 en 15 mil en el otro. Opa, antes se me queda donde estoy. Claro, claro, vos capaz que gan menos números, esto hace un tiempo, ¿verdad? Pero bueno, con estas pobres gladiadoras que hicimos, un grupo de WhatsApp y armamos terapia de grupo. Yo les prometí que iba a molestar poco, no sé si jodí poco. No, poco. Una bala. Muy poco molestaba. Al principio me asusté, las primeras horas. Mucha información. Sí, claro, como que estaba intenso y después ya fue pagando en la semana. Ah, qué sé. Claro, claro. Que al principio yo quiero explicar todo, es desolador. Pero yo tengo una duda, ¿sos vos o tenés a alguien que hace ese trabajo y se hace pasar por fabricar? Lamentablemente la televisión urbana ya se que todo lo haga uno, de verdad. Yo pensé lo mismo. No, no, yo dijiste, no, Pablo, porque es tan formal, tan correcto. Y nunca mando audio, ¿viste? Es una gran idea que tenga, por ejemplo, el Max, el productor. Que se haga pasar por vos. Tenga el nombre registrado como Pablo para ustedes. Es que no tengo ninguna duda que es así. O me explotan. Porque nunca mandaste audio. Eso es verdad. ¿Quién pregirió? ¿Quién vos? ¿Quién vos? ¿Quién vos? ¿Quién vos? ¿Quién vos que estaba cocinando? Eso era yo. Tampoco. Bueno, pero eso lo podés bajar. Esa era bajada de Google, seguro. Todos sospechamos que no sos vos. Qué horror. Con la fama inmoral que tengo, aparte, es probable eso también. Bueno, ¿y cómo le pusimos nombre? Una frase de un piro que, claro, respondió último y sintió la presión. Sentí la presión. Porque tenía bien fuerte. Y dijo, bueno, quiero pensar para estar al nivel. Y entonces le pusimos para estar al nivel. Ahí está. Y armé, luego de eso, del nombre, que es aleatorio en realidad, un diseño de imagen con las caras de los cuatro. Hermoso. Un esfuerzo de Google titánico. Muy bueno. ¿Qué nivel? Esto lo hago yo. No, esto sí lo hago yo. ¿Sos diseñador, Pablo? Podría serlo. Tengo un programa donde no pago. ¿Estás recién? Veo el nivel. No, el humor, ¿verdad? Con chiste incluido, todo. Genial. El tema es que este programa como es gratis, no pago. No me deja borrarle el fondo a la foto. Yo le quería sacar la parte blanca al nivel, pero tengo que pagar 15 dólares y no voy a pagar 15 dólares. Bueno, empezamos a hablar el lunes mismo, porque nos desayunamos con la inundación en Rocha Fuerte. 200 milímetros en cuanto. Los primeros que dije, yo para ponerle onda al grupo, digo, acá estábamos inundados. Empezó arriba, ¿no? Claro. Y la fotito que mandé. Ahí está la fotito que mandé. Ahí está. Claro, esta es la fotito. ¿A cuánto vivís de ahí, de Valle de Ordoña? Y estaré como a cinco cuadras de ahí, ¿sabes? Pórenle, capaz más o menos, sí. Guau. Un brazo, complicado. Yo estaba justo en Rocha también ese día, esa noche me había quedado ahí, en la casa de los viejos, y a las 7 de la mañana, de repente, es gracioso porque mi vieja fue lo que contó, y se estaba acostado, y ella tiene una perrita chica que se acuesta al lado de la cama de ella. Y de repente la perra, ella se desveló, ahí empezó con el teléfono, y la perra como que se empezó a mover y sacudirse en la cama, al costado de la cama, y mi mamá dice, quietita, mija, y no sé qué, y la va a tocar abajo, y la perra estaba mojada, y dice, ¿qué está pasando acá? Era que se estaba ahogando la perra. Estaba con el agua por los tobillos, claro. Porque fue tanta la cantidad de agua que cayó, que no daba abasto de los pluviómetros, y empezaron a reventar adentro las casas, el agua también, por lo que es los saneamientos, fue una locura. Pobre gente que les tocó peor todavía, que esta gente que se anegaron las calles, y de las calles fue que perdieron muebles, cosas electrodomésticos en la casa, en la heladera, es complicado, ¿no? Y bueno, ya que teníamos para arrancar al autor de la polca del on-how, les pregunté, ¿qué fue lo último que los hizo enojar? Y arrancó Nadia diciendo las últimas fechas que dejó de ir Peñarol, bien, marcando la cancha, que es una íntegra frenética. Me molestó un poco, pero tengo toda la fe para mañana, que ya te contrada, voy a ir, vamos a ganar. Contra Sudamérica. Contra Sudamérica. ¿Verdad? Pero está, o sea, en realidad... Pero para, Nadia, todos los cuadros dejaron puntos, Plaza regaló puntos, Nacional regaló puntos. Bueno, pero Peñarol la tenía para ganar, o sea, era como, fue de vos que decís. ¿No estuvo Peñarol? Dale, ayudame. La cara. Dale. No está pidiendo polideportivo Nadia, Nadia, el domingo de diez y media te esperamos. Bueno, cuando quieras. Más a la mesa y... Claramente, sí, sí. Parlamos del partido. Me encanta. Pero Peñarol está jugando bien. sí, sí, hasta ahora venía siendo el mejor equipo. No tuvimos como esa suerte para... De los últimos seis partidos, se empató cuatro. Sí. Y otra cosa que iba a decir, por ejemplo, a mí no soy de esas hinchas, sí, no me gusta perder, pero no soy de agarrármela contra los jugadores, ¿no? Pero los jueces sí. ¿Eh? Jueces sí. Los jueces son bastante polémicos, me parece. Están bastante bravos. Pero bueno, me tengo toda la fe para Peñarol, para que ganemos. ¿Qué tribuna metés? Henderson, Damiani. Siempre voy a la Damiani, yo soy socia de Peñarol, siempre voy a la Damiani, pero mañana voy a la Henderson. Bien. Así que bueno, veremos si ganamos. Ojalá que sí. Muy bien. Piero, tu última calentura es que te estacionaron un auto en la puerta del garage. Sí, sí, eso mismo. Justo en el momento que escribiste yo estaba puteando por eso. ¿En serio? En el mismo momento yo estaba en esa situación. Yo vivo en las piedras y es un poco así, hay muchas cosas que se hacen al revés. En las piedras se estaciona donde hay garage, se espera la luz roja para cruzar y cuando hay cebras esperamos que pase gente. No es recomendable ir a las piedras. No es recomendable. A no ser que quieras aprender a morir o a manejar. ¿Qué hiciste? ¿Llamaste a las fuerzas de orden? Y lo peor es eso, es que es una situación que no sabés qué hacer porque salí gritando de quién es el auto, no sé, no supe qué hacer. Esperé. Nada más que esperar hasta que venga el hombre y estuve más o menos 25 minutos. Ah, pero eso es un momento. y luego cuando llega. Claro. ¿Viste que hay un garage? Ah, no me di cuenta, disculpá. Todo bien. Está, ¿qué iba a hacer? O sea, las puteadas fueron para auto, puteadas. Para adentro. Sí, me descargué un poquito en el grupo ahí que puse la Gran 7. No, pero un santo igual. No, pero no fuiste tú, fue la señora la que dijo la Gran 7. Qué maravilla. Ahí como estaban viendo abajo entra un Carlitos Malo que también dice haber quedado afuera de la Copa Office. Porque estos son capturas de WhatsApp post, ¿verdad? Muchos enteran al aire. A las cinco y media, ¿qué tal ya haciendo a las cinco y media que me ha comido de eso? Bien, uno atrás del otro. Qué barro, ¿viste todo bien? ¿Cómo le fue a La Valleja a Rocha? Y marchamos, por eso te digo. Como todos saben, yo soy repetitivo tanto en mis canciones donde puedo, siempre meté el pico que soy hincha del Club Atlético La Valleja que es el barrio mío de Rocha. No es que soy de La Valleja, del departamento. Claro, claro. Lo que el barrio La Valleja de Rocha es el barrio Micuna donde hasta hoy vivo. Y bueno, hoy soy, mañana justamente me voy ahora para Rocha después del programa porque mañana canto en la sede del club que vamos a hacer una fiesta con la directiva para la gente a llegada del club y bueno, voy para allá porque es mi sangre, ¿no? El albiverde. Y bueno, el caliente porque bueno, y justo fui a ese partido porque yo algunos partidos que pude esos fines de semana acompañé y íbamos con los jugadores y bueno, y perdimos... ¿Hasta qué instancia llegó? Y llegamos octavos creo que estuvimos ahí. No sé si seguiste la... No, no me mires. Porque es una referencia. Es una referencia. Fede, ¿no? No me dejes en los frites. me muera, todo. No me hagan... Estábamos... Y perdimos todavía contra La Valleja de La Valleja. Claro, es cierto. O sea, La Valleja, yo decía, hasta pensaba ustedes que son relatores y que están en la parte esa, digo, ¿cómo haría el tipo porque la lleva a La Valleja, se la pasa, se la roba a La Valleja, porque el tipo era La Valleja contra La Valleja. Era complicadísimo. A veces sí, está bravo. No se ha dado, no es que se dé mucho eso. Pero está, marchamos y nos quedamos con la gana que hace años que estamos ahí, que llegamos, que llegamos casi, casi, y siempre hay algún vivo que nos gana. Y está, y marchamos. Claro, lógico. Y el enojo del Fede fue ese día contarnos que llegó una multa del 10 de noviembre. No, no, pero primero te puse algo diferente. ¿No habrás estallonado en la puerta? No, no, no. No me acuerdo. No fui por las piedras juntos los días. Pero te ponía que, vos sabés que deber, te puse ahí, mirá. Sí. Se ve que estoy en onda positiva que no me acuerdo de ver si era alguna boludez. Pero al rato me acordé que me había llegado un papel, viste que a veces te tiran el papel por abajo de la puerta y voy y miro, ya cuando vi Intendencia dije, ya pagué los tributos, pagué la contribución. Esto es un muerto, claro. No es nada bueno. O sea, era claro. Entonces andás, fue Cata. Dije, es para Cata, no, era para mí, que es lo peor, porque claro, la tenés que pagar vos. Es el problema, por eso es que cambiar autos si es que hay dos, para que la culpa pueda ser compartida. No, pero aparte dije, por la zona, era la Rambla, más bien por Carrasco, viste, 10 de noviembre. Entonces ya empezás a, ya fui a la agenda, ¿dónde estaba el 10 de noviembre a la una y media de la tarde? Porque por suerte te dan todos los detalles como para, realmente, y al rato me acordé que por culpa de Cata, estábamos saliendo tarde, teníamos una reunión, una y media, y una y veinticinco, todavía, ya salimos, ya nos vamos, ya estoy, ya estoy pronta. Y está, y llegamos un poquito tarde, y en un lugar de 60 me agarraban a 70. No hay nada, no hay un margen que te dejan de bien. Bueno, creo que es un mínimo, pero, creo que son 10 kilómetros. Para reventar 10. No, viste que te ponen que podés presentarte, hacer descargo, me da mucha pereza, tendré que pagarla como corresponde. ¿Pero cuánto? No me amargues, o sea, por eso ya me querés calentar. Es de cerca de 8, 9 lucas por lo menos. Pará, pará, no es malo, bajáme la, 5, 4. No, no hay un buen pagador, no hay nada, pero eso es, por velocidad 4. No, no tengo claro. Lo que siempre que se habla, no importa que vayas a 70 o a 140, es el mismo número. Sí, tendría que ser a más velocidad, más límite. Claro, aprovechando también que teníamos una Miss Uruguay en el grupo, les propuse una pregunta cuasi de exactamente belleza que fue, si pudieran retroceder en el tiempo, ¿con qué personaje histórico se sacaría en una selfie? ¿Verdad? Que es una belleza. Yo propuse dos nombres, Frank Sinatra o Gino Reni, que son dos personas que admiro muchísimo. Yo estoy viendo que los textos son copiados exactamente. Yo me preocupaba con una capilar. Yo lo escribí con falta de ortografía, es por escribir rápido, porque está en el grupo capaz que me mando con una burrada. No, bien. Y hubo cosas muy raras, ahí ya están leyendo. Hay cosas que nunca hubiera arriesgado, por ejemplo, que Piero decía Pocho la Pantera por envidia capilar y Jorge Campos, el golero 9 mexicano, insólito. Pocho la Pantera, lo envidio, es impresionante, tiene pelo por todos lados. Tenía, porque murió. Tenía, tenía, patilla, chapa, todo un poco. Es como un montón. Es un montón. Era como el Elvis Presley de la cumbia. Claro, claro. El Elvis, ahí va. Y bueno, y Jorge Campos, Fede, te miro, otra referencia deportiva, gran golero y gran 9 también de México. Fui fan de él toda la niñez. Por la ropa, aparte. Y se diseñaba ropa, era un crack, era diseñador de su propia ropa. Sí, sí. Y bueno, yo siendo un desastre jugando al fútbol, también lo tengo como referencia de alguien que me gustaría ser. El Fede tiró dos nombres como si tuviera 84. Fue impresionante porque tiró Pierre Richard, un actor francés que capaz de muchos dicen, ah, sí, claro, y otros dicen, no sé quién carajo, ¿eh? Y después metió un jugador de fútbol, que ahí lo están leyendo. Yo jamás hubiera arriesgado un Osvaldo Ardiles. Pero te voy a explicar por qué, porque esto tiene que ver con gente que en algún momento te marcó, ¿sabes? Pierre Richard, yo le digo a la gente que googleé, en una época, en la década, yo que sé que yo tendría CV 13, 14, 15, que veía películas, empezabas con los videos, también cantaban las comedias, hacía todas las comedias cómicas. Ahí está, Pierre Richard, ese es. No, pero ahí está veterano, está ahora, que pongan una foto de cuando tenía de repente 40, 50 años. Que garan ahí. Estaba en todas las películas, era un fenómeno, era un tipo re divertido y era un crack, un crack perdido. Con Gerard Depardieu hacían siempre dupla y varias películas y siempre me encantó como actor, me sacaba una sonrisa y me divertía verlo. Y en el caso de Ardiles, a ver, el primer mundial para mi generación es el 78. Yo nací en el 72, el primer mundial, cuando empezás más o menos. Con conciencia. Claro, y no estaba Uruguay, estaba Argentina y siempre me llamó la atención de Argentina en ese momento, a ver, por supuesto, Luque, Kempes, Pasarela, Fijol, pero en aquel momento el número uno en la camiseta la llevaba Ardiles. Porque era por orden alfabético. Porque era por orden alfabético. Siempre me llamó la atención y siempre veía en los partidos en aquel momento el uno Ardiles, el uno Ardiles. Y después fui conociendo la historia de Ardiles, incluso uno de los primeros jugadores que llegan a jugar en Inglaterra, que se va del Tottenham porque un primo de él fallece en las Malvinas peleando justo Argentina y Inglaterra y él decide irse de Inglaterra y se va al París Saint Germain. Entonces, bueno, siempre de esa generación todo el mundo hablaba Bertoni, Hozeman, Luque, Kempes y a mí me encantaba Ardiles. Y bueno, a la hora de tirar un nombre, como tiró Campo, dije, mi homenaje para Ardiles. Nadia metió también una fuerte, que fue una Gabriel Janel, alias Coco Janel. Sí, en realidad la admiro a ella y a Frida Kahlo me parece que son dos mujeres que desde su corta edad han sufrido ya sea Frida Kahlo que nació con una enfermedad o bueno, Coco Janel que se crió en un orfanato y como que son mujeres íconos mundiales que son súper empoderadas y que han llegado a casi conquistar el mundo entre paréntesis y aparte de que soy fan de los perfumes de Janel, admiro mucho a esas dos mujeres por todo lo que han logrado en su vida con 10 millones de obstáculos. Claro, está muy bien, es un golazo. Y Carlitos metés dos, fuerte y al medio, Cantinflas o el medio, ¿no? Estaba alegre en ese momento y andaba feliz y bueno, y son dos, a mí me encantan, me he mirado todas las películas de Cantinflas y las repito las veces que sea y me río y me las sé de memoria pero me río igual en el momento, igual que con Olmedo, Olmedo ya un humor distinto, más picaresco, más fuerte, pero son también dos grosos que para mí son chapó. Qué bien, bueno, también al estar Fede nos dio ganas de hablar de alguna cosa, metáforas deportivas, y les pregunté fuera del fútbol cuál fue su último golazo, yendo al concepto, ¿verdad? Y el Fede arrancó diciendo que su último gol fue meter un viaje familiar con cumpleaños de 15 de Florencia y 18 de Joaquín viajando los 6, que eso es un plan en pandemia aparte, ya era antes quijotesco, hoy es una pesada casi, ¿no? Y metieron tremendos lugares, ¿por qué Francia? Bueno, porque, a ver, acá siempre cuando lo pensamos mucho en los chiquilines, Florencia cumplía 15, hablamos de, no era para fiesta el momento, no era tampoco para viaje en aquel instante, entonces lo fuimos postergando, y Joaquín justo cumplía 18, me parece que llevarlos a una playa, llevarlos de repente a algún lugar que no les quede como un recuerdo importante a alguna capital de Europa, me parece que queríamos vivir la experiencia de algún lugar pesado, entonces habíamos elegido Roma-Paris, por diferentes situaciones de la pandemia no podíamos entrar en Italia, pero sí podíamos ir a Francia, por las vacunas y por todo eso y para poder disfrutar Francia, la verdad que fuimos en un momento que pudimos disfrutarlo enormemente, entonces... No había ola como ahora, no había nada, sí había controles de poder pedirte los certificados de vacuna, pero podíamos estar libremente museos, hacer todo el recorrido que queríamos hacer. ¿qué decían? Más chaucha que siempre, porque uno supone que va a hacer el lugar y hay que hacer tres días de core y capaz que ahora con pandemia... No, no, había cola, pero sí, o sea, igual para sacarte la foto, viste que tenías que hacer la cola, ¿no? O sea, con la Yoconda, en ese momento que es la preferida de todos los visitantes. Y bueno, nos fuimos casi 18 días, un viaje, sí, porque empezamos primero en auto y recorrimos toda una zona que es la zona de Normandía de Francia, que ahí está Doville, Truville, fuimos a Etrat, donde... Ahí está, ahí está la aplicación. Es toda una zona de puertos. Imagino a Cata llegando a Truville diciendo, era por eso. No, no, Cata estaba copada con el lugar porque no lo conocía. Yo había ido hace un par de años, en el 2012, porque Uruguay había jugado en Le Abre, en Francia, que es cerquita, y había conocido ese lugar y dije, acá tengo que venir en algún momento con la familia porque me había parecido una joya de Francia. Y después Etrat es un lugar donde, por ejemplo, ahí firmó, no sé si vieron la serie Lupén. Sí. Bueno, Lupén, parte de la historia de Lupén, está ahí en Etrat, que tiene unos acantilados impresionantes. Me parecía un lugar divino para visitar. Después hicimos, bueno, todos los caminos del Logra donde están los castillos ahí en Francia. Y entramos en tres, cuatro castillos de los grandes con los niños, con las más chicas y con los grandes. Y después llegamos a París la última semana y justo cumplía Cayetana, que cumplía el 23 de septiembre, nueve años y nos fuimos ese día a Euro Disney y a pasarlo el día entero. Entonces ya está, pudimos vivir París y alrededores de Francia. Yo también pensé que como tu apellido es vasco-francés, dije capaz que alguno... Era un homenaje también. Si estás buscando algún pariente que me dejara la herencia, no me conté nadie. ¿Ferrán? No. No, es vasco-francés también. ¿También? Sí. Pero ninguno habla. No me metas en un liógrafo a mí porque ahora llego ya y me decís, ¿cómo no vas a saber de mi apellido? Ahora, por lo que estoy mirando en el mensaje, ¿entonces los tres cumplieron años en el viaje? No, no. Florencia de febrero, Joaquín era... Ah, pensé que... Es de noviembre, pero ya habían pasado los 15 Florencia, entonces esperamos el momento para poder viajar todos juntos. Claro. Precioso viaje. Eso me pareció que es lo lindo que te queda en la vida poder compartir con tus hijos. Claro. Algo que lo recordamos. Alquilamos una camioneta que para seis era como una van, era la de los magníficos, ¿viste? Una negra, de esas íbamos por toda Francia manejando y era una experiencia linda para vivirla. Era un intensivo familiar con los chiquilines y fue espectacular. Y si volvieron todos en buenos términos, eso también es... Sí, es súper importante. Con las ganas de repetir. No se quedó nadie allá. Nadie ha metido un gol fuerte también. Yo me la jugué. Pero para acá, hay un tema cronógico que la gente capaz... Vos dijiste, mi último golazo fue conocer a mi pareja con el cual en unos meses me caso, como anunciaste recién. Lo que pasa es que es un golazo grande, grande, porque hace dos años. Ah, está. Por eso sería muy raro. Pero es un súper gol para mí. Qué bien entró ese señor. ¿Vos viste? Es espectacular. Sí, estoy muy feliz. Y bueno, y ahora en febrero, como les decía hace un ratito, nos casamos. Sí, qué señor. Es agarrante. ¿El nombre de él? Maxi. Maximiliano. Maxi. ¿Puede ser que fue representante o algo de Chano, de Tampiónica acá? Sí, fue representante de Chano. Qué gracia. ¿No le chocó nada acá cuando venía Chano? No, no. No, no. Ya no es loco. ¿Eh? Sí. ¿Y qué? Es empresario ponelo, laburo algo. Sí, es empresario. Qué golazo. Muy bien. Carlos, feliz también porque el gol fue volver a las canchas, volver a hacer lo que amo, decías ahí. No me acuerdo ni qué puse, qué fue. El reencuentro con la gente. Ah, bien ahí. No parece tan claro. Sí, para mí fue... ¿Cuánto tiempo sin tocar? Un gol. Y tuvimos prácticamente dos años, ¿no? Y fue algo... Fue un gol porque uno extrañaba desde todos los ámbitos, del laburo a la necesidad de uno, bueno, en tu casa también, de poder subir a un escenario, de actuar, de cantar, o de... realmente lo necesitábamos mucho, volver a ver a la gente. Yo... A mí se me hizo muy complejo y muy complicado el tener que estar cantándole a un teléfono o a una computadora. Claro. Es una cosa espantosa, una frialdad, por más que el internet o las cosas te acercaban a la gente o te mantenían un poco en contacto, pero cantarle un aparato, decías, a veces palma, o cantando una polta, y se pongan emoticones así esas manitos, ¿no? Está re feo eso. Y bueno, por suerte, cuando anunciaron que podíamos volver con unos shows y algunas cosas, volver al teatro, era tremendo, ¿no? Ahora lo que me cuesta un poco es ver a la gente con... verle los ojos, lo más, ¿viste? Ah, todavía hay en cargo. Están todos con tapabocas entre los teatros o en los festivales que hemos ido también, sugieren siempre el tema del tapabocas y por suerte la gente es de cuidarse. Seguimos cuidándonos, que eso está muy bueno y... Pero está, obviamente cuesta un poco que la gente se suelte más o hacerlas cantar porque... Con el tapabocas no es changa, ¿viste? Pero está... Lo importante es que volvimos y que estamos de vuelta cantando y subiendo a los escenarios, ¿no? Y Piero, como dijimos al principio, se puso a nivel y nos mandó un audio. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Qué bien. Mi último gran gol tiene que ver con que hace varios años vengo trabajando, dando talleres de teatro en la ciudad donde vivo, en Las Piedras, y además gestionando talleres para que brinden amigos artistas. Y este año tuve la suerte de que mi querida madre me cedió parte de una propiedad que tiene en el Centro de las Piedras para que pueda construir y armar un espacio cultural ahí. ¡Golazo! ¡Golazo! Gracias, Manuel del Carmen, que seguro me está mirando. ¿Y cómo se llama el centro? Espacio Más Teatro. Mirá. Ya de paso, paso el chivo, lo pueden seguir en Instagram y enterarse toda la gente de Las Piedras. ¿Para hacer teatro o más disciplina? Hay de todo. Hay talleres para todas las edades de diferentes cosas, todas de formación artística. Y bueno, eso que contaba un poco ahí hace cinco o seis años más o menos, vengo trabajando en diferentes lugares y espacios culturales de Las Piedras. Ahora se está como cumpliendo el sueño de a poco gracias a mi madre del espacio propio. Así que, el loco de la vida y trabajando mucho ahí. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Precioso realmente. Después lo vendemos de vuelta, Pedro. Perdón que lo enganche ahora contigo para ese joda, pero estaba así. Salvo que el sábico Fernando Smith lo haya hecho. ¿Por qué? Porque el tema de la caída de pelo, ¿verdad? Sos malo, bolito. Sos malo. Es para hombres y mujeres un gran tema de gran interés. Por eso, Gramón Bagó desarrolló Clarix. Su exclusiva fórmula única en cápsulas blandas en el mercado contiene L-ecistina, biotina, vitaminas B5, B6 y zinc, todos nutrientes que el pelo necesita para mantenerse saludable. ¿Todavía no lo probaste? Animate a probarlo por tres meses y descubrí una nueva manera de cuidar tu pelo. Mirá. Tu pelo resiste todo lo que le haces ponelo a prueba. Clarix de Gramón Bagó es el único en cápsulas blandas con biotina, zinc, vitamina B5, B6 y la máxima concentración de L-ecistina. Proba una nueva manera de cuidar tu pelo. Clarix, tu pelo saludable. Tu pelo resiste todo lo que haces. Muy bien. Bueno, mientras seguimos degustando Dalvar, el espumante de Familia Traversa que siempre nos acompaña, vamos a robarle a los amigos de Google, Facebook, YouTube, redes y demás un poco de lo que ellos nos roban a nosotros y hacer el archivo irresistible. Presenta Camposur, hamburguesas extra y hamburguesas parrilleras, las más ricas y ahora las nuevas hamburguesas gourmet con queso cheddar. Y arrancamos esta edición por donde nace el sol de la patria, ¿verdad? Nos vamos a ir a Rocha, Rocha, los pagos del folclorista, este pro hombre, polquista de Carlos Malo. Polquista, me gustó esa poeta. Bueno, claro, es un elogismo. Un hombre que como buen uruguayo maneja su pyme propia, todo, redes sociales, teléfono, te maneja. Carlos Malo, guión bajo oficial, Instagram. Perfecto, lógico. El chivo tirado. Y un día, en sus redes, lo contacta para yo, como todo el tiempo le pasa, un tal, Cabezar Rodríguez. Y él tarda un poco en responder y así lo contaba seis meses atrás en el programa dos de punta del amigo Marcos Vitete. A ver. cuando él me escribió, yo no tenía ni idea de, porque, claro, él tenía su Facebook personal que la foto de perfil era él a caballo, ¿no? y decía, Cristian Cabeza Rodríguez, llamaba el Facebook. Bueno, me acuerdo que me escribió, me escribió un par de veces, yo le daba bola, no le contestaba, porque justo miraba los mensajes por arriba, pero no entraba. Y me preguntaba, a ver cuánto, cómo podíamos hacer para poder estar en una fiesta, en la casa de él, o en la casa, o con la familia, que no sé más. Y yo le daba bola, digo, después le contesto, después le contesto. Hasta que un día, no sé qué, me agarró ahí, en la computadora, me escribió, y le respondo, ¿viste? Bueno, loco, no sé qué, para qué fecha va a ser, no sé qué, no sé cuánto. Y me acuerdo que me dice, bueno, tiene que ser falsado siguiente de que termine de jugar la Copa en las Confederaciones. Digo, ¿y esto? ¿Quién es? Me chamó la curiosidad. Y justo estaba jugando Brasil, estaba jugando Uruguay, la Copa en las Confederaciones en Brasil, y me da por entrar así al Facebook, y digo, mira, mirá quién es, un poco, fíjame, yo le respondía por el Messenger de Facebook. Cuando entro, la foto, la portada, me acuerdo que era él con Godín, besándola, cuando ganaron la Copa del Rey con el Atlético. Qué maravilla esto, claro. Victoria, sí. Y fuiste, un saludo, un saludo para Cebolla, se está mirando, para todas las familias. Y fuiste a tocar a Juanacácer. Sí, cantidad de veces, muchas, muchas oportunidades. Es un crack, Cebolla, toda su familia, el padre, bueno, el verdadero Cebolla es el padre, él es una copia de lo que, el padre que es tocayo mío, aparte de no a Carlos, Viviana, la madre, todas las familias son unos cracks, y siempre me han recibido de la mejor manera, y hemos tenido, tuve la suerte de ser invitado a, me invitó al casamiento que se casó dos veces, pero con la misma mujer. Estuve en el casamiento que hizo, se casó de gaucho en campaña, ahí en la casa, y después se casó acá, acá en Montevideo, no me acuerdo el nombre del lugar, y también tuve el placer de que me haya tenido ese privilegio, bueno, de ser más, más un vínculo de amistad que de cantor y futbolista, ¿no? Qué precioso, qué lindo. Y es la verdad, es cierto, yo lo miraba, claro, y él en el Instagram estaba vestido gaucho, a caballo, y ese tipo de fotos veo muy a menudo en Facebook, qué sé yo, y yo no le daba bola, y estaba, y digo, cabeza Rodríguez, pongo una cosa familiar, digo, esto se está maquillando. Menos mal, una cagada de la mayúscula. Y agarra y está, y hasta que le doy bola, viste, y veo que era el tipo. Tenemos que hacer una tanda, ya venimos con los otros, tenemos más archivos, más cosas, canta Carlos Malo, y tenemos más contenidos en este Algo que decir de hoy viernes. Seguimos en Algo que decir acá en la tele, y les digo que Campo Sur tiene las hamburguesas más ricas, hamburguesas extra, hamburguesas parrilleras, y hamburguesas light, sin sal, productos de altísima calidad y libres de gluten, y ahora, la nueva hamburguesa línea gourmet con queso cheddar, ay mamá, Campo Sur de nuestra granja a su mesa, y cada invitado se lleva un regalo de Campo Sur. Pero bueno, estábamos ya con el archivo irresistible de un Carlitos Malo, ahora seguimos, sigue el fútbol, con un hombre de fútbol, con el todoterreno de Federico Buizán, que no para, porque él arranca temprano, a primera hora, Radio Sport. ¿A qué hora entras a la Sport para estar a la idea? Bueno, llego a Sarandí para hacer el informativo Sarandí, 7.45. Claro, ya arrancás antes. Ahí me está esperando Aldo Silo a 7.45, que me está controlando. Llegás, llegás, siempre llego, pero él por la duda está ahí, llegás. Te pone mi mozo. Después, y después ya arranco, subo una escalera y arranco en Sport, de 8 a 10, ahí tengo un espacio, después tengo el básquet durante el mediodía de 12 a 1, y ahí a casa. Bueno, justamente ahí vamos, a tu casa, porque hace unos meses en el programa web fuera de contexto, el FEDE narra que va a su casa y vive un intrínculo y es dramático, porque claro, embebido en el frenesí laboral, comete una omisión que fue dramática, fue no poder ingresar a su domicilio y tener que asistir a asistencia a la pobre Catarina, que ha apostolado, miren. Cuarto, 1 y 20, llego a casa para almorzar. Llego y me dice, la señora trabaja ahí en el edificio, me dice, Cata salió, no sé qué, y le digo, no te dejó llaves, no. Miro así en el auto donde tengo las llaves, mira, no estaban. Puta madre, me dejó afuera. Bueno, la llamo toda esta, no, que traje a mamá a hacer una placa y no me dejaste llaves, no, no te dije, no la llevaste, no, no la llevé. Bueno, mal humor, me dice, bueno, aguantame, ya voy. Yo me imaginé media hora afuera, bueno, sentado, me siento ahí afuera, me pongo a charlar con la señora que trabaja, con Valeria ahí en el edificio, charlamos, 10, 15, 20 minutos, media hora, 40 minutos, bueno, demoró 40 minutos sin venir, llega a dos y diez, me da la llave y va a llevar a la madre, cuando me da la llave, me da la llave, subo, abro la puerta del apartamento, dejo la llave y me saco la campera, cuando me saco la campera pongo la mano y tenía yo las llaves mías en la campera. Le digo, ay, qué boludo, me va a matar. Entonces, saco la campera y dejo las llaves ahí arriba como que estaban adentro en casa. Cuando llega me causó tanta gracia de tan loco que estaba yo, le digo, amor, más a matar. Estoy tan loco y tan pasado que tenía yo las llaves. Vos siempre decís que te gusta mucho tu trabajo pero esto denota que no hace bien, ¿verdad? Y bueno, a veces sí, a veces sí. Ese día fue, aparte, la verdad que venían con ganas de ir al baño, viste, que llegaba, viste, tarde, quería entrar a casa y tal, y viste que no las vi donde estaban siempre y ya dije, tal, ya las dejé en casa. ¿Ves? Mi amor, ¿dónde estás? No, que estoy acá en la Española con mamá, demoro un rato. La verdad que llegó y cuando meto las manos de la estería acá. Esas clases. Qué horrible, qué mal humor. Y que te sentís un boludo importante. Claro. Ahí tenés dos caminos, o realmente dejas la llave ahí y bueno, queda para vos o lo compartís. O blanquear, claro. Y a mí me gusta contar las pérdidas también y sentirme un boludo y le digo, mi amor, disculpas, la tenía yo y tal. Es como que bajás a tierra también. No, mientras pase poco no pasa nada. Si es una vez mensual y son tres veces por semana descansar de divorciar. La pareja se empieza a complicar, pero bueno. Seguimos ahora con la modelo y futura comunicadora, ¿verdad? ¿Empezaste a estudiar comunicación? No, es un debe que tengo y voy a empezar el año que viene. pensé que estaba se anotaba hace años. Sí, no, estoy siempre postergando pero el año que viene no pasa. Bien. que como muchos sabrán nosotros no le contamos es una profusa activista por los derechos de los animales. Así lo ha manifestado en sus redes permanentemente como estos dos casos que usamos de su Instagram. A ver. Septiembre del 2015 y junio del 2016. Vamos a ver a Mar, Fide y un felino que desconocemos su nombre que tiene una vida de enorme sacrificio. Miren cómo duerme, que es bello. Pero quién es el perro, ¿no? Es el pato en Telemundo. No es un efecto por abajo. Es real, pero tengo varias cosas para decir de esto. Pero ahí está listo el bulldog inglés. Ronca que levanta los techos es el bulldog. Sí. Mi santo. Hermoso. ¿Qué ibas a decir? ¿Se quebró? No, no, varias cosas. Primero Marley falleció. Bien. ¿Y cuál es? El labrador. Ah, el bien. Y Fidel no está conmigo, es de una expareja mía. Ah, bien. ¿Y el gato? También. Ah, la mujer viene. El productor que se paró de manera real debería estar pensando en este momento su cargo. ¿Eh? Chao Mazí, chao. Chao, querido. Te está yendo. Chao Mazí. Chao Mazí. hoy tengo 5 tengo te cuento porque son los que tengo ahora tengo a patricio que es un bulldog francés que en realidad es la excepción a la regla porque yo siempre fomento la adopción responsable de hecho soy este voluntaria en un refugio de animales y bueno después tengo antonio que antonio lo encontré en el parador de la playa malvín pesaba un kilito y lo tengo conmigo ramoncito también lo contra la casa que le pones nombre nombre de personas personas después tengo a greta que es una gata también contra la calle tengo a bizcochito que es otro gato que lo crees con jeringa y ya puedo aprovechar para decir algo bueno sabes que me preocupa que nosotros o sea con el tema de los animales del maltrato animal hoy en día no sólo nos tenemos que preocupar por la gente que maltrata que abandonan animales si no sabes que me preocupa hoy en día con las altas temperaturas que hay no sé si ustedes pueden ver la gente que está con sus perros en la calle caminando siendo haciendo ejercicio que lo respeto como si le hiciera bien exacto con 30 grados de calor primero que los perros no no o sea no no transpiran como nosotros entonces pueden sufrir un golpe de calor donde se puede morir el animal segundo que nosotros siempre estamos calzados los perros se queman las patitas otra cosa importante y no molesto más con los animales y es que bueno ahora se vienen fechas también de navidad a fin de año y la pirotecnia por ejemplo yo tengo a ramón que cuando lo encontré era piel y hueso lo que sufre con los fuegos artificiales así que bueno cuidemos un poco nuestras mascotas y por favor a las señoras que andan caminando con los perros los chicos jóvenes me desespera así que bueno salgan a correr ustedes salgan a hacer ejercicio un poco de criterio y cuiden a su mascota y la adopción responsable y tenencia responsable eso es un poco más difícil en nuestro país bueno pero cada vez somos más lo que es un beso a lluvia que nos está mirando también en casa es cierto y bueno y concluimos esta edición con el actor improvisador tallerista docente y además esa parte que ha metido muchas publicidades hoy lo escuché en radio fuerte también la moral de piero a tener un pro hombre que muchos de los habrán visto haciendo imprevisto o en pronta festa ahora también que está en el movie pero también ha hecho improvisación en esta casa verdad en alguna que otra instancia por ejemplo hace más de dos años haciendo una parodia a la maga del uruguay judy del bosque que es aberrante desde todo punto de vista judy de escolla y piero salvaje también esto fue en desayunos hace dos años no te lo puedo ni creer que espectacular no te lo puedo ni creer ¿Quién se está pelando a...? Bueno, decímelo de frente si me lo vas a decir. No, no, te lo digo así. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Pero yo soy Judy del Bosque. Yo soy Judy del Bosque. Discúlpenme. Hola, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, mi amor? Pero ¿usted qué está haciendo acá? Yo no sé quién es usted. Yo soy Judy del Bosque, la única maga del Uruguay sabe todo el mundo. Yo soy Judy del Bosque, la única maga del Uruguay sabe todo el mundo. Atención, ¿eh? No te lo puedo creer. ¿Qué vas en el juego de cambio de color de panuelo? Claro que sí. ¡Ah! ¡Me muero! ¿Qué raro es eso? ¿De violeta? ¿A qué color? Entra violeta. Sí. Sople. Espero que salga rojo, azul, verde. Sople. Sople. ¿Entró violeta? ¿Qué sale? Violet. ¡Ah! En inglés. Entró en español, salió en inglés. No te puedo ni creer. Qué agarrante, esto es impresionante. Otro cuento en tus biografías que me impactó, que trabajando en otro canal y en Mendita TV, hacías unas cuestiones y en un momento hubo una broma que se fue un poco y te corretieron como 10 cuadras. ¿Puede ser algo así? Sí, en Mendita TV estaba el segmento Infiltrados, que fue lo primero que hice en tele. Y bueno, yo era el que iba como a arruinar los móviles de otros canales y a meterme en lugares donde no me tenía que meter. Ah, ideal, ¿verdad? Ideal. Un trabajo hermoso. Y bueno, lo primero que hice era hacerme pasar por una persona que limpiaba vidrios en Canal 5. Que Canal 5 es como el estudio vidriado. El estudio vidriado. Y bueno, tenía un productor en la oreja, en el auto, mirándome, y yo tenía que aparecer justo en el momento del plano. O sea, el productor viendo Canal 5 al aire y volviendo a joder ahí. Y bueno, fui una vez, apareció. Qué buen laburo. No, no, hermoso. En salud, claro. Hermoso. Bueno, y estoy. Está el plano, Piero, dale, 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 esa hora. Me meto saltando unos arbustos, no sé cuánto, y empiezo. Y en ese momento que me ponché a la cámara y estoy ahí, sale un guardia de seguridad del canal a decirme, ¿qué estás haciendo? Estamos al aire. Como loco, sacado el tipo. Ya me voy, ya me voy, te estoy limpiando, le decía yo en el personaje. Y el loco se calentaba. Andate. Y me decía, pará que limpi un poquito mal. Andate. Me voy corriendo. Me voy porque tenía miedo, de verdad, loco, estaba grande y enojado. Me dice, Piero, te olvidaste de sacar el cartel de bendita, vas a tener que ir otra vez. No. No me hagas esto, me pega en serio. Y bueno, dicho y hecho, fui y el tipo apenas me vio saltando los arbustos, me salió corriendo y corrí 10, 15 minutos, que el productor me decía, vos, Piero, no corras más que el loco ya no te está corriendo. Qué lindo debut, ¿verdad? Para hacer carrera en televisión. No, divino. Qué fuerte, precioso. Y con Judy, bueno, en desayunos, estuvo bárbaro también. Me tendría que haber depilado un poco, ¿no? Sí, un espanto, pobre Judy. Pero tenés más pelo en el pecho que en la cabeza, Piero. Es impresionante. El típico pelado que tiene más pelo donde no tiene que tener que donde tiene que tener. Qué fastidio eso. Yo digo que soy como un disfraz de Winnie Pussy en la cabeza. Ah, bien. Qué fuerte. Bueno, antes de ir al Contestame con Preguntas Random, vamos a aprovechar que Carlitos tiene la guitarra al costado y nos va a hacer música a vivo. ¿Qué nos cantás, Carlitos? Eh, bueno, a pedido de todos en el grupo de WhatsApp. Sí. Ah, vamos por el caballo del comisario. Y del Maxi, que el productor también que pidió, bueno. Te apuró también. Todo el Maxi está pleno. ¿Eh? Bueno, vamos con una clásica que me acompaña hace tantos años, que como tú me dijiste recién fuera de cosa, es mi cinco minutos. Claro, para levantar, tierrita, levantar, claro. Bueno, esto lleva palma, porque hay polca con palma. Esta polca nacida a cualquier parte, solo quiere quedarse y vino para bailar. A ver con palma popular de la acordeona, que a cada paso enamora el paisaje del lugar. Para levantar, tierrita, para levantar, tierrita, y nada más, a mover el cuerpo, mi negrita, que ahora vamos a regalar. Para levantar, tierrita, bien fácil, vamos. Para levantar, tierrita, y nada más, que a mover el cuerpo, mi guainita, que ahora vamos a regar. Este es su intang, gauchitancamperos, el rock de la parcero, tatecito encantador, que te mueve las patitas cuando arranca, y después nadie te para, porque esto ya se ha vuelto un vicio, che, para levantar, tierrita, para levantar, tierrita, y nada más, y a mover el cuerpo, mi negrita. A ver cómo canta este coro, vamos. Para levantar, tierrita, sí, señor. Para levantar, tierrita, y nada más, y a mover el cuerpo, mi guainita, que ahora vamos a regar. Como chuchito va creciendo entre los pastas, este yecto tan paisano, este ritmo entrador, va a alegrar a toda la gente de mi pago, basta que suene guitarra, va a acordeonas de mi flor, a levantar, tierrita, y si hay algo que decir, a levantar, tierrita, y nada más, y a mover el cuerpo, mi negrita, que ahora vamos, vamos, vamos a levantar, tierrita, sí, señor, a levantar, tierrita, y nada más, a mover el cuerpo, mi guainita, que ahora vamos a regar, a levantar, tierrita, para levantar, tierrita, para levantar, tierrita, que ahora vamos a regar. ¡Bravo! ¡Qué impresionante! Bueno. Esta es la canción que tiene versión con la Catalina también, ¿no? La grabamos con la grande Catalina, esta canción, sí, hace ya un lote de años, para mi disco Gracias, y bueno, fue una de las versiones que más, bueno, una de las únicas versiones que más popular es. En Spotify es puesto a uno. Sí, 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 tenía muchas, muchas reproducciones, y me ha dado mucha alegría, aparte de cantarla en muchísimos escenarios, con la Murga también, cada vez que me han tenido posibilidad, me invitan, o a las cantarolas de ellos acá, o no me han encontrado por distintos lugares del país, compartiendo escenario, y siempre sale Balandraterrita, así que es un placer de haberla hecho con ellos, que, de lo de fusionar también la música del interior, lo que es la polca, la música de tierra, la música más rural, con la Murga, fue un golazo de media cancha, eso, podía haber sido uno de los golazos del chat, no me di cuenta. Ahí va la bocha, bueno, otro golazo, haber bajado unos kilos, por favor, Ricardo. También, también, 20 kilos ya bajados, en dos meses y poco, gracias a mi amigo de Pronocal. Bien metida, lógico. ¿Me diste? ¿Me diste? Sí, realmente fue un logro. Muy buenas las masitas esas de Pronocal. ¿Vos? Las que vi ahora, recién antes de arrancar. ¿Qué mal, el fe? No, realmente sí, me cambió la vida, porque realmente me saqué, como tú dijiste, años de encima. Un gran peso de encima. Sí, tremendo, tremendo, realmente, porque toda mi vida fui con textura gorda, nunca, nunca sabía lo que era estar así, y todavía quiero seguir un poquitito más, no mucho, no pasarme de rosca, pero está, estoy muy contento, muy contento. Precioso, bueno, gracias Carlitos por la música, y vamos ahora a otro espacio, como decía, de preguntas random, se llama Contestame. De acá pueden responder lo que tengan, si es que tienen, no están obligados todos, ¿verdad? La primera es, como estamos entre gente honrada, podemos preguntar, ¿cuál fue el peor delito, que cometieron? Ah. ¿Cuál fue el peor delito que cometieron? Si hay uno fuerte, que allá hay 10 años. No, yo tengo relacionado con lo mío, que obviamente fue robar un perro, obviamente. Ah, pero para, pero robarlo en una buena, ¿no? Y en realidad era víctima de maltrato. Ah, está, por eso, en una buena, víctima de maltrato. Sí, me metí a la casa y lo robé, eso fue lo máximo que hice, para mí, o sea, ese fue, si querés tomarlo como un delito, ponele que fue eso, robarlo, porque la policía no nos autorizaba a hacer la requisa, y bueno, está, tuvimos que sacarlo. Pero estaba en una situación de desprotegerlo. Sí, Sí, estaba en una situación de abandono, total, total. Bueno, está, eso fue lo máximo que hice. Muy bien. Yo estuve preso unas horas. Opa, opa. Adolescente, fan de 11 tiros, y una noche con un amigo bajo los efectos del caribeño, mezclado con alcohol ratificado. Ay, qué horror, claro. Se nos dio por pasar por la puerta de la seccional cuarta, la ciudad de las piedras, cantando el himno de 11 tiros anti la policía. Para qué. Y bueno, obviamente no nos fue bien, se nos fue el estado de embriaguez enseguida, y estuvimos cinco horas contra la pared así. Aprendimos a no tomar más al corretificado, y a no cantar esas canciones. O por lo menos fue la delantera. Claro, exacto, no en la puerta de una comisaría. No en la puerta, ahí está. Che, bueno, yo tuve una, que me acuerdo, una inocente, ¿no? Porque era, que me pasó de, que hasta con gracia, porque de la escuela veníamos, y antes de llegar a mi casa, dos cuadras antes, había un vecino que tenía un árbol de níspero, fabuloso, y daban unos nísperos que parecieron unas naranjas, porque una cosa impresionante. Intentado con una barra de amigos que veníamos de cosos, claro, tenía un cerco, que era negro el cerco, de madera, y estaba el níspero que le salían gajos para afuera, y queríamos chorearle el níspero. Pero nunca nos dimos cuenta que el tipo había pintado las tablas esas del coso con un tipo con aceite quemado, era una cosa rarísima. Y manchaba todito. Y nosotros con las túnicas de la escuela, imagínate. Quedó más blanca la moña que la túnica, imagínate. Claro, robando el nípero nos dimos cuenta que estábamos ensuciando todito, lo que teníamos. Cuando llegamos a la casa, claro, muy lindo los níperos, pero ¿sabés cómo es? Me aburraba la mano. Así que fue un delito inocente, por robar nípero quedamos negros. Las pruebas del delito en la ropa. Y no. Delitos. Quedó asustado de todo lo que contaba. Estuvieras por elegir uno. No, claro, claro. No, nada relacionado a mi carrera, que puede ser un montón. O a cosas que también he hecho. dentro de, no sé, por ejemplo, haber subido a las tablas en algún momento, haber hecho tablas, puede ser considerado un delito. Con Leo Pachela y varios compañeros que nos invitaron. Y de Fernando Smith también. Puede haber sido un delito, eso puede haber sido un delito, o haber trabajado, yo qué sé, conducir un programa de espectáculos con Eunice y Patricia Wolf. me sentía un choreo interesante. ¿Cuál era más choreo que verano perfecto en pleno invierno? Por eso, no, es en octubre, estábamos en octubre con verano perfecto. No, pero siempre me acuerdo de cosas de mi adolescencia, y hay un choreo colectivo que hicimos, que puede ser, que era un delito en realidad. Nosotros vivíamos ahí en Pozitos, y en la Rambla, no sé si se acuerdan, en la playa, estaban los puestos de bebidas, que eran techados, y que se cerraban así, donde vos después, al otro día se abrían, y tenías la bebida para comprarla, la Coca-Cola, y que salían a vender los puestos, y se ponían los cajones. Y bueno, mis amigos, yo acompañaba, no era líder, pero era parte de la banda. Iban de noche, hacían el Pozo Arena, para sacar los cajones, no iba a tomar Coca-Cola esa noche. Entonces, lo hicimos una vez, lo hicimos dos veces, y no sé, el miércoles fuimos, y cuando mi amigo, el querido negro Marcel, lo mandó en cana, pone la mano así, ¡chac! ¡Ah, claro! Lo esperaron, después de la tercera, la tenaza, claro, vas a robar de vuelta. Lo esperaron, se abrieron, viste, las cosas, y empezaron a corrernos. La estampida, todos en direcciones, supuestamente. Terminamos, donde teníamos que terminar, pagando los cajones, y arreglando el episodio. No he tenido. Bueno, este, un ratito. Algunas horas. Y nomás, apareció la mosqueta. Walter Pagani, ¿no? Walter Pagani. Pará, me informan por la cugaracha, un tal es JJ, que también un delito que hace seguido, es no mandar la tanda al polideportivo. Bueno, no, eso es romano, todo romano. Sigo a romano. Muy bien, la siguiente, ¿alguna vez le rompieron el corazón? Supongo que sí, ¿no? Pero no tiene por qué ser relacionado solo a una relación amorosa, ¿no? Te puede romper el corazón familiar, una amiga. O que se retira el Tony Pacheco, por ejemplo. ¿Eh? O que se retira el Tony Pacheco. Ay, sí. Por ejemplo, pero sí, me han roto el corazón de mi primer pareja hace muchos años. No sé. ¿Sí? ¿Por qué él se quiso dejar o qué? No, me era infiel todo el tiempo, imagínate. tranquilo, ¿no? Sí, sí. Qué fuerte. Calado. Pero bueno, yo era chica, de todo se aprende, ¿no? Qué horror. Alguna me cobré también. Pero ¿y cómo te...? ¡Ah! Esa. Pero ¿cómo saltó la ficha? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Alguien te avisó? ¿Vos le diste capturas? Yo puse que las mujeres somos muy intuitivas. Yo intuyo un montón. No necesito revisar celular, nada. Intuyo y bueno, después me daba cuenta, él era muy fachero, en su momento jugaba al fútbol, Fede seguro lo conoce. ¡Oh! En su momento de esplendor. ¡No, no! Ahora sí. ¡Vos, Fede, le estoy tirando todo al fútbol! A mí, a mí recién ahora me hizo clink, no, pero lo conocés como deportista. Pero bueno, en su momento sí, pero no, hoy en día todo bien. Bien. Piero, Carlitos, Fede. No, yo, a ver, que me hayan roto así el corazón, me parece que, no me importa el hecho si me lo rompieron o no lo rompí. Me parece que cuando pasa, las dos partes quedan heridas, ¿no? Sí. Entonces me parece que, a veces de repente, por decisiones que yo tomé, sé que de repente haces pasar a la otra persona por un mal momento, entonces a la larga vos tampoco estás bien. Y te rompe el corazón a vos, porque de repente, no sé, yo recuerdo cuando yo me separé de Caro, la mamá de mis hijos, que fue mi novia desde los 15 años, y yo me había enamorado de Cata, pero antes de empezar con ella fui a hablar con Caro. Yo sentía que le estaba rompiendo el corazón a ella, pero me estaba rompiendo yo y mi familia. Entonces, llorando, le estaba diciendo que quería separarme, pero ella era parte de mi vida. Y entonces, en ese caso, yo seguramente le pudo romper el corazón, pero yo me lo estaba rompiendo también. Y a veces hay cosas que son compartidas, que no tienen por qué dejarte solo, menos que no te ordenadas. Y todas las relaciones son diferentes y las puedo llegar a entender. Pero yo sentía que en ese momento, me acuerdo que sí, que yo quedé muerto. O sea, porque bueno, por un lado quería hacerlo de vivir mi experiencia, sentí que estaba enamorado de otra persona, pero por otro lado, no podía creer lo que me estaba pasando. Pero bueno, a veces pasa. Es una persona que querés también, muchos años, madre de tus hijos. Y que no había tenido, viste, que tenés una linda relación y que era el amor de mi vida también. Pero bueno, el amor como que no está todo escrito y a veces pasa cosas. Ni que hablar. Comparto con él el tema de las amistades, a veces. A mí me pasa que ahora en este momento estoy transitando una distancia con algunas personas, amigos, que fueron importantes en todo este tiempo. Y bueno, uno ve ahora las cosas de lejos, pero ve como que es irreparable eso. Y uno se siente, como lo decía él, de dañar a la otra persona, pero a su vez uno también por dentro lastimado. Capaz que eso, por ese lado también puede ser. Yo tuve pocas novias, pero las pocas novias que tuve en un momento desaparecieron. No me preguntes por qué. Siempre ellas. Siempre ellas. Siempre ellas. Y siempre alrededor de los dos años. Ah, es la cuota durada. Sí, es la cuota. Ahora pienso, cuando esté con alguien más de dos años, porque... Esa es para quedarse. Esa es para siempre. ¿Alguna vez alguna te informó el motivo o se... Una me dijo, ya pasaron dos años, ya está. No, yo creo, mi teoría, después de haberlo pasado tantas veces, es capaz que este es el tiempo en que demoran en conocerme del todo. Ah, yo creo que es un boludo. Qué fuerte. A dos años ya me di cuenta de todo. Ya está, te terminé de conocerme voy. Qué espanto. Muy bien. Bueno, siguiendo con este, hay una especie de vueltitas del amor. ¿Cuál fue su cita inolvidable? Si es que hay una, por lo bueno o tal vez por el espanto, ¿no? ¿Cómo hacen todos memoria rascando? Rascando con memoria y con filtros como diciendo esto así por este lado, ¿verdad? Yo tengo una muy buena en el Parque Rodó, soy de esas personas muy miedosas que no les gusta subirse a nada, que van a... Fui como animador varias veces al Parque de la Costa y era el perchero de los niños de sexto año de escuela porque me gustaba quedarme... Ah, el tigre en Argentina. Sí, ahí va. Claro. Y bueno, y la chica quiso ir al Parque Rodó y medio que uno es bobo de por sí, enamorado, imaginate Pablo, dice que sí a todos. En la primera salida aparte... Aparte, perdóname que te corte, es un montón, si te subiste a un juego del Parque Rodó, yo no sé, esos juegos están chequeados, eso da miedo. Mucho miedo. Es un montón. Mucho miedo. ¿Para cuál juego quería? Barco Pirata. Ay, qué paro. Barco Pirata, Piero rodeado de adolescentes, enamorado de su chica al lado y la pasé así como... No podía mirar, yo atiné solamente a hacer esto y ella me preguntaba si estaba bien, yo decía que sí, pero ni postura física. Que no venga el chivo, que no venga el chivo. Que no venga. Aparte rodeado de adolescentes, riéndose mucho. Claro. Aparte no es tan atemorizante el Barco Pirata porque tiene un país bien como que va a un lado para el otro. No, a mí me dio miedo, yo la única vez que me subí la sufrí, dije nunca más. Yo sufrí. Claro, al lado del rock and samba, uno de esos sismas, es cremo al lado de los otros. Pero bueno, Carlitos, no sé si es inolvidable, sí que me acuerdo que después que me separo y que empiezo a salir con Cata y que estábamos trabajando un día perfecto juntos, teníamos determinados cuidados de las primeras salidas porque mis compañeros no sabían, no sabía nadie en el canal y nos estábamos conociendo recién en ese momento ya como pareja y decidimos por primera vez salí a cenar y dijimos vamos a un lugar donde no haya nadie. Claro, que no nos, digo, que tratemos de pasar lo más desaparecido posible. Elegimos un lugar en la ciudad vieja como para gente mayor. Padre Lacho allá al fondo. ¿Quién estaba? De repente estoy sentado así y le digo no te muevas, quedate quieta. Miro así, le digo no puede ser, te vas a morir, ¿quién está? Es lo peor que nos puede pasar, le digo. Nelson Fernández. Ah. Era compañero nuestro en Día Perfecto. Polignista en Día Perfecto. Claro, y que era periodista y que me miraba así y como diciendo ¿sos o no sos? Claro, y es Cata y sos vos y yo viste como diciendo nada, pero vos sabés que no se acercó a la mesa nunca y al otro día de mañana teníamos programa y no me hizo un comentario. De viejos valores, Nelson. Me la cobró, me la cobró y pasaba y me miraba como diciendo sí, o en algo andás. Claro, nunca me dijo nada, pero me acuerdo de ese día. Qué barba. Rara vez. Impresionante. Carlito, ¿hay alguna cita fuerte? Sí, que recuerdo fue hace varios años, no muchos años, cuando, no voy a nombrarla porque ella rehízo su vida, pero nos vemos a veces en Rocha, nos cruzamos, yo la quise muchísimo, la amé mucho y a su familia también realmente y bueno, fue cuando esa experiencia de la primera vez que yo fui a cantar un programa de televisión de La Paloma en Rocha y ella me acompañó y después del canal ahí, mientras que esperábamos para volvernos para Rocha en ómnibus, ¿no? Nunca, no, no, andábamos ahí como amigote, pero no había nada concreto. Hasta que fui yo el que me animé en un corralón de una casa ahí que nos sentábamos a esperar ahí que hacer el tiempo para ir para la terminal. Dije, bueno, que sea lo que Dios quiera y agárrate Catalina y bueno, vamos para adelante. Y dice, no, bueno, me volveré solo para Rocha. Y ahí fue cuando le propuse a ver si pintaba avanzar algo más o ponernos de novio y que sí. Y ahí tuvimos un tiempo, casi tres años de novio, así que bueno, está mirando, le mando un beso. Valió la pena. Valió la pena esa cita y fue una de las que tengo el recuerdo. Qué precioso. Y una cortita para terminar, ¿cuál fue el peor trabajo que tuvieron? Que siempre todos han tenido trabajo, hemos tenido trabajo, en algunos casos indignos, o el peor. ¿Cuál puede ser? ¿Piero? Yo no hace mucho, bueno, contaba hoy el compañero, cerraron los teatros, no teníamos eventos, nada. Y ir a trabajar con la familia, mi tío Roberto, que es un terrateniente de Canerón Chico, cerca de las piedras, que bueno, frutas, verduras, le caí con el bolsito Piero Datole a, bueno, a juntar frutas. ¿Mirá? Y que hacía el tío, me mandaba a hacer todo lo que no se animaba a hacer con los otros empleados, castigarme básicamente. Y me mandaba, me mandaba, hay un tipo de ciruela que yo no conocía, que es como una bolita así, de grande, entonces me mandaba a juntar. ¿No son cerezas eso? No sé, es una ciruela que es así, no podía creer como había. Tanto de, no, es una ciruela esa. Ah, ¿verdad? Sí. Y bueno, y allá Piero al rayo del sol todo el día en Canerón Chico y el tío se daba vuelta riéndose con el tractor y mandando fotos al grupo de la familia mientras yo sufría ahí al rayo del sol. Qué lindo, era recolector de ciruelas hace un año. Sí, sí. Nadia. Yo en realidad de adolescente, para contarte algo, por ejemplo, de adolescente, que yo era media rebelde, se me iba por dejar el estudio y mi mamá me dijo, bueno, anda a trabajar. Y nada, fui a trabajar en una tienda de ropa y no tenía mucho feeling con la encargada y me terminaron echando, no duré ni tres meses. Después, por suerte, recapacité, retomé el estudio. Pero tampoco, o sea, no es, fue como una mala experiencia que tuve en mi adolescencia ahí en una tienda de ropa que no la voy a nombrar. Pero básicamente eso. Y después dije, voy a volver al estudio. Y nunca más vendiste ropa por las dudas. No, ahora tengo mi emprendimiento de ropa también. Claro, pero propio, no. Ah, no, como empleada, no, 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 solo esa vez. Ahora vamos a meter también, en instante vendemos el local. Perfecto. ¿Y Carlitos Fede? Bueno, yo tuve toda mi vida me he dedicado, gracias a Dios, a la música y es mi oficio y es mi trabajo, ¿no? Bueno, está el comentario tuyo que es brillante, siempre que tu padre te pidió a las ocho horas y arrancaste. Mi hijo toda la vida soñó con que fuera abogado, escribano, alguna cosa, doctor o algo, que agarraba a las ocho horas y yo agarré para las seis cuerdas. Claro, pero antes de meterme deyeron esto, que yo tendría, bueno, fueron mis primeras armas con la música que empecé ahí, que yo arranqué a los catorce años, por eso el año que viene festejo mis veinticinco años con la música. Desde muy chico, gracias a Dios, tuve la suerte de dedicarme a esto. Pero cuando tenía quince años por ahí, la intendencia de Rocha hacía una selección de gente para trabajar en el camping, Andresito, no sé si alguno llegó ahí a acampar, al parque Andresito y el camping Los Delfines. A mí me tocó Los Delfines, ahora me entreveré de camping. Gran nombre de camping los Delfines. ¿Viste, no? Tremendo. Y está, yo era el que llegaban los turistas a la puerta del camping, llegaban con cuarenta bolsos, con cuarenta cosas, la mochila, la carpa, y yo era el que los llevaba. ¿Botones de camping era? Claro, yo era el que llegaba, estaba el de la barrera que yo siempre quería ese trabajo, pero no, a mí me mandaron a tener que llevar a guiar a la carpa al fondo, allá al fondo del camping, yo con todos los bolsos arriba, sudando la bota gorda como loco, llegaba, imagínate, llevaba un guacho, quince años, llegaba, bajaba todas las cosas, y acá es, bueno, gracias Uri, gracias. No, tal vez así, te golpeaban la espalda, y bueno, muchas gracias, vaya, vaya, vaya que hay más gente para cargar. Ese fue, no es que fue mi peor, o sea, lo considero como peor trabajo, pero fue una de mis pocas experiencias también teniendo una profesión sin ser la música. sin ser la música. Y un buzán, yo tengo una que, si no la decís, no, yo voy a decir la que por lo menos me parece diferente, que fue, yo era vendedor de huevos. Sí, señor, es exacto. Es repartidor, cuando tenía, ya estaba trabajando en el periodismo, pero claro, viste que en el arranque cuesta, y trabajaba en inmobiliaria con la familia, y aparte, justo un hermano mío estaba casado con una chica que tenía una vícola en Tala. Entonces, un día le digo, cuqui, hablá con Madelon y decirle, ¿por qué no vendemos los huevos en Montevideo? Entonces, vamos con Alejandro, que era mi otro hermano. Claro, teníamos un Fiat 147. Uy, claro. Entonces, empecé yo por los almacenes de depósitos a vender los huevos colorados y blancos. Entonces, iba y ofrecía, te traigo de Tala, tal de huevo, perfecto, tráeme dos cajones el viernes, dos blancos y dos colorados. Entonces, yo cargaba en el 147, tenía que tirar los asientos para adelante, poner los huevos. Claro, me mataban cuando me pedían ocho cajas o ocho cajones, no entraba. No, bueno, llegué a ir con todo el auto atrás y en el acompañante, los cajones. Y así repartía por todo, por diferentes lugares. Ay, comerte un lomo burro, Bueno, no, me comí un carrito directamente, un carrito con un caballo, me metí abajo, rompimos todos los huevos, semanas entera el auto con un olor insoportable, no se podía salir. ¿El caballo? No, el caballo, sí, se iba a preguntar. El caballo viene, el auto deshecho, pero fue una experiencia diferente. ¿Qué diferencia hay entre el huevo blanco y el huevo colorado? Ay, ¿sabes qué iba a preguntarle? No, 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 y el huevo colorado es más caro que el blanco, creo. eso seguro, sí, 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 Para mí que está más maduro. No, porque la gallina blanca pone huevo blanco, la gallina marrón pone huevo marrón. no, no, creo que no, pero en eso, igual me gusta más el huevo colorado. Es que yo ya de por sí agarro huevo colorado. Claro, yo también. Hay un cuento de la Andresina, ¿no? ¿No lo escuchaste? No, 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 tiene más fachas, no sé por qué, pero no sé. Y jumbo vendidas, porque ahora te venden el jumbo, a mí me gusta, en la feria, con doble yema. Están los huevos, pero viste los populares que eran los huevos cartoon, no sé si lo llegaban a ver, una serie mexicana de dibujitos, los huevos cartoon, mírenlo, en YouTube están mortales, que eran unos huevos borrachos que vivían brindando y se agarraban cada mamúa, y los huevos cartoon son todos huevos blancos, por ejemplo, capaz que en México hay huevos blancos. ¿Puedo aclarar algo? Porque capaz que se entendió mal con respecto a la experiencia laboral que tuve, no es desmereciendo que haya sido empleada en una tienda, quedó claro, era porque yo era adolescente y tenía problemas con la encargada, pero por favor, porque después acabó. Quedó claro eso y quedó claro que era rebelde de joven. No, ahora no, ahora ya estoy grande, pero quería aclarar eso por la duda. Muy bien, bueno, en instante vamos a ver cómo dibujan, tenemos premios varios, alguno se va cargado fuerte, así que, ustedes pueden jugar con ustedes, en manos a la obra, eso viene en instante, tras la tanda. Nos metemos en el último bloque, hay algo que decir y vamos a jugar a manos a la obra, pero antes hay que agradecer a los amigos de confitería y heladería Cantegril, que recién estuvimos comiendo unas cositas preciosas, preciosas las boletas, los sanguchitos, las masitas, todo de locos ahí en la calle, Williman, tremendo, tremendo, y un premio de este juego va a ser de Cantegril, así que vamos a jugar derecho a manos a la obra. Negocio, a la izquierda contra a la derecha, jugando, uno dibuja, el otro adivina y luego cambian, o sea que pueden ganar 2 a 1, 1 a 0, si hay empate, vamos a penales y dibujo yo o uno del otro equipo, ahora vamos viendo, ¿bien? Bien. La dupla que gane, se llevan justamente, aquí están los vouchers, un lunch de confitería Cantegril para 5 personas. ¡Opa! Si gana Carlitos, se lo puede llevar a Rocha y romperse la boca ahí con la familia. Por otro lado, y él o la que gane de la pareja tiene dos premios en exclusiva, o sea que uno de los cuatro se lleva, aparte de eso, más carga todavía. ¿Qué? Cotillón para una fiestota para 50 personas de casa-festa. ¡Opa! ¡Qué buen regalo! ¿Me caso? Piero, ponete la fila, ¿qué tenemos que ganar? ¿Qué me caso? Y me llevo el cotillón ya. El casamiento está hecho ya. Ya está, por favor. Está invitado, dame. Qué herida parte del casa-festa del cotillón. ¡Ese está lindo! ¡Ese está lindo! Dos noches, dos adultos, dos niños, en Solanas, Punta del Este. Vamos, vamos. Ideal para tus vacaciones en familia, departamentos totalmente equipados, diversión para todas las edades y acceso a eso que están viendo que es impresionante, que es Solanas Crystal Beach, la única laguna de aguas cristalinas de Uruguay. Aparte, en Solanas, podés también hacer tu próximo evento social o empresarial, podés ser de fiesta empresa, un congreso, puede ser un cumpleaños infantil, de 50, un barnizvá, lo que vos quieras. Si querés conocer más, las redes son Facebook, arroba Solanas Vacation, Vacation, se escribe, y si no en Instagram, Solanas Punta del Este. Solanas, es genial, muy bien. Bueno, todo dicho, arranca el equipo de Carlitos y el Fede. ¿Quién quiere empezar a dibujar? ¿Quién rompe líquidos? Arranca, Fede. Soy espantoso. Y bueno, yo soy peor todavía. Voy a abrir el panagua, pero es así. Está bien. Yo soy peor. Elija un cartón que no lo vea Carlitos. Pero yo tengo que acertar lo que dibuja el Fede. Bueno, ay, ay, ay. Está complicada la cosa, ¿no? Está espantoso. Pueden ser acciones, canciones u ocupaciones. ¿Y tocó? Una canción. El título de una canción supuestamente conocida, ¿verdad? Claro, claro. Una canción conocida. Una canción, pasame cartón, así digo acá. La número dos. Es excelente. Sí, sí, es excelente. Tengo que hacer este... ¿Estás pronto? Tres, dos, uno. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Para, 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 para. Un minuto. Un minuto para pintar. Dale, dale, dale. Uno, uno, topo y ya. Adivina Carlos Malo. Este... Ay, mamá, ojo al... Suerte. Pará. Vamos. Es tan fácil y tan difícil a la vez. Es difícil. No se puede poner letras, ¿no? Se puede escribir, claro. No se puede. Ah, está haciendo trampa allá. Estos son los puntitos donde dice cortar. La esquina. La esquina. va a bajar. Este... Escribe el papel. No se puede hablar. Otro, otro, otro diferente. No se puede hablar. Quedan 20 segundos. Vamos. Ah, tal vez. Como si fuera... No, que no puedo. Yo qué sé. Ah, valija, valija. Un sallete, un sallete es eso. No, 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 no. El bar lo uso... Mirá, ¿cómo se lava las manos? El bar desde el control y en el piso me... Anularon el punto. Y sin válidos. Bueno, viene igual, viene igual. Era un lindo asalto, perdón. La palabra sallete fue muy grosero, pero le escribí zafado. Fue mucho. Y no zafado. Bueno, Nadia o Piero. ¿Qué preferís, Nadia? Que yo pase. Piero, dale, Piero. Perfecto, vamos. Paz vos. Piero que improvisa, hace cualquier cosa. Bueno, pero dibujando... Le tengo toda la fe. Esto, Pablito. Dígalo con mímicas mejor. Una acción, Nadia. O sea, como dice el ejemplo, la semana pasada salió a juntar la caca del perro, por ejemplo, ¿está? Bien. Bien. La acción número uno. Dibuja Piero Dátoles y te... ¡Ah, para, para, para! Ah, no lo vi. Yo estoy mirando para el otro lado. Uno, dos, un minuto, Nadia. Dale. ¿Qué es eso? El arco del triunfo. ¿Eso es una panza? Está muy bien, Piero. Es excelente, ¿no? Ah, vete y dibuja en serio. Soy profesional. Escribir, pintar. Escuchá, está robado. Redactar. Sacar punta. ¿A qué? Al lápiz. ¡Chotá! Sacar punta al lápiz. No, ¿qué es esto? Sacar punta al lápiz. Es correcto. ¡Bien! ¡Tobá! ¿Cómo? Pero me llama el bar. Atención. Perdón, porque es vidrioso, vidrioso. ¿Qué pasó? ¡Saca punta! Sí, sí, sí. ¡Saca punta! No, saca punto, saca punto. Está vidrioso. El bar informa que se vio en plano el movimiento. Sí, sí. ¿Cómo? Viene el bar, viene el bar, viene el bar. Está atento el bar. Notable. ¿Se le da por válido o no se le da por válido? No hice nada. No, no, no. No hice nada. Ah, no vi eso yo. Yo lo vi, yo lo vi por muy claro. Bueno, pero yo soy la que tengo que adivinar. Igual que Fede cuando dijo Sallé. Hago el mismo gesto de poner play. Inválido, lamentablemente. Qué lástima, qué lástima, qué lástima porque había dibujado bien, ¿eh? Re. Medio injusto. Fede saca punta, saca puntos. Pero, Carlitos, te toca. Uy, afuera, ya se va a evaluar. Carlitos, a ver. Ay, es que yo puedo. No te estoy de nadie, no te vas a, Carlitos. Quiero ganar. Oh, ayude la tribuna, ayude. Ay, una acción, Fede. Otra acción como la de recién. Con verbo y objeto. La número dos, Carlitos. ¿Pronto? Sí, está brava. Sí, está brava, pero bueno, veo nada ahí, Carlitos. Pará. Más perfilado, Carlitos. Top. Arranco malo. Viene caldeado, ahí está. Se nota que hay final de clausura, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, Carlos. Parece un hongo ahí, pero... Sí, no veo, no. ¿Es un árbol? No, está muy bien, ¿eh? Es excelente. ¿Un sombrero? No, no. Estoy dibujando, bárbaro, ¿eh? Sí, estamos bien. Mate con bombilla, ¿qué es? 30 segundos. ¿Qué es eso? Atento, Lvar, está moviendo la boca del hombre, ¿eh? Water. ¿Dónde está moviendo la boca? ¿El baño? ¿El baño de papá? No, no, no. Entraba la cara. Estamos viendo la boca. Ch, está haciendo esto. Claro, quedás loco, ¿no? Está, pero... Más que eso, ¿qué quiere que haga? Quedan 10. ¿Qué es la acción? ¿Qué está haciendo ahí? No, no vale hacer caras, Carlos. Mirá para nada. Tres. Bueno, yo más de eso no sé, como por qué... Toc. Es un plato, un platillo con la manteca, el palito para untar la manteca en la tostada. Untar manteca, ¿eh? Untar manteca, pero ¿cómo hacía para que se dé cuenta las cosas? Es complicado, era complicado. Era un montón. Era difícil, era difícil. Ya con la tostada no llegué, ¿eh? Me amasa la tostada. Y de que aquel me dijo, parece un hongo, ¿viste? Claro, me mató. El pan de molde que compras ahí. Claro, estaba... ¿Pan de molde uruguayo o de... El chui, el chui. El chui, bagallo, muy bien. Nadia, el tiro en la hora, el penal para ganarlo. A ver. Vamos, Nadia, ¿eh? Vamos. Vámonos, a ver. La metés con Piero, se llevan los premios y van por la final. Partido por el descenso este, ¿no? A ver, es Villa Teresa de la Luz, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una acción. Una acción. Ay, ay, ya. Soy malísima igual, pero vos ponele onda. Sos muy buena, sos muy buena. Pronta, tres, dos, uno. Adelante, Nadia. No, no estoy zurda escribiendo, no se puede. Soy zurda, sí. Para la derecha. Pará. No, pará. Un regalo, hacer un regalo. ¿Qué? Un minuto para ganarlo. Agarrar... Allá, ya se ve. Todos tenemos que entreverar. Agarrar una cartera, agarrar una chismosa. El equipo rival quiere ensuciarla. Cargar, cargar un regalo. No puedo ni mirar para entreverar. Un anillo, un regalo, un anillo para las uñas. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Es para las uñas? Una lima, limarse las uñas. Tiempo. Cortarse las uñas. Ojo los gestos, pon Nadia, cuidado, por favor. Tiempo. Pintarse las uñas. Adentro. Pintarse las uñas o pintar las uñas adentro. Me quedó medio gorda la mano, pero güey. ¿Lo viste brindando? Se ha metido un perro, parecía. ¿Pero lo adivinó? A ver el bar. A ver, el bar no tiene nada para decir. Estuvimos perfectos. El bar era bastante fácil. No, anduiste bien para la dibujada. Voucher y voucher de Cantegril adentro. Pero ahora hay que repartir los otros dos. Lamentablemente, Carlitos, no llegamos a nada. Bueno, parece que los premios que traje yo no los doy tampoco. Elijo yo y dibujo para ustedes dos. Piero, Nadia, Nadia, Piero compiten por los dos. No, pero en Casa Festa hay solanas entre ustedes. Perfecto. Se rompe la pareja y dibujo. Ocupación. Ocupación. Es el dibujo peor que ustedes cuatro juntos. Ese es Peluznán. La ocupación número uno. Para que tengo que borrar la obra de arte de Nadia. Bueno. ¿Están prontos? Pronto. Sí, re. Bueno, muy bien. Carpitero. ¡Cállate! Portero de edificio. No. Lo hago largo el dibujo, esperen un poquito. Sos malísimo. No, yo dije que era... Ah, está. Fábrica. Casero. Seguridad. Guardia. Guardia de seguridad. Piero la meta entera, ¿no? ¡No! ¡Me cumpió! No. Esto es... Pero, para, Fede... Para mí es 50 y 50. Y sí. Seguridad, guardia, seguridad. Es un asalto, a mano. Por favor. Guardia, seguridad. Guardia, seguridad. Si son dos noches que vaya una noche. Una noche. Una noche. Yo creo que se tiene que repartir 50 y 50. Bien, Fede, gracias. Me parece que es los más justos. Vamos un día a cada uno. Perfecto. ¿Qué me indica el VAR? Porque es una jornada cargada. Pará, yo... O sea, ya me hicieron trampa una vez cuando vine a jugar. Opa, bueno. Y al le pone play. De acuerdo. Si me hicieron trampa... Siempre estás vos en los vidrios. Pero hacemos así, cotillón para Nadia y... Sí. Perfecto. Y con la nación, hacemos justicia deportiva. Muy bien. Qué bien, sí. Muy bien. Un aplauso. Bueno, ligate con el cotillón, ¿eh? Y le robó el cotillón a Pierna. Con el cotillón nomás para el casamiento. Sí, señor. Se llevó lo que quería. El auto nuevecito del paquete. Pobre guardia laburada. Pero mirá qué premio. Esa casilla que le dibujó. Qué premio, ¿no? Pablo. Estuve bien. Todo torcido. Todo. El edificio, casa y la garita de la seguridad. No, 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 no. Me di cuenta, ¿eh? Ahí un poco. Pelos, nada. Bueno, tenemos avisos parroquiales para vender chiquilines. Piero, ¿cuándo se los ven Impronta Fest? Impronta Fit nos vemos... Sí, perdón. Sí. Bueno, hoy a la noche, después de acá me voy volando para MUBI. Sí. Y si no, el año que viene vamos a retomar con la temporada Músicos Invitados, un espectáculo multidisciplinario. Fue Valeria Lynch con Mariano Martínez. Hoy está... Hoy está Francis. Francis, tremendo. Y seguimos el año que viene con grandes artistas que tocan sus temas en vivo y a partir de sus temas y las historias de sus temas nosotros improvisamos escenas. Hermoso. Está muy grande, ¿no? Sí. Impronta-uy en Instagram, la compañía de improvisación que hace 15 años que venimos trabajando. Y ya que estoy, vuelvo a pasar también el chivo de Más Teatro, Espacio Más Teatro, Las Piedras, a toda la gente que le gusta como lo artístico y la formación artística. Pueden darse una vuelta por ahí. ¿Dónde? ¿Redes? Redes, arroba, Espacio Más Teatro o arroba, Piero Datole, con doble T, me encuentran ahí y conversamos. Muy bien. Nadia, ¿Fira es...? Fira, sí. ¿Qué? ¿Qué la gente hay que comprar ahí? Es un showroom, tengo una tienda, un multimarca, tengo un showroom en Positos o si no, también se pueden realizar compras, a través de la web, tengo un Instagram que se llama Firastor. Y ahora nos pueden encontrar en La Máxima, en Carrasco, en Divina Comedia, todos los días de lunes a sábados de 11 y 19 horas, ahí está Fira. Golazo, perfecto. Carlitos, ¿qué vamos a escuchar? ¿Dónde se te ve? ¿Dónde se te ve? ¿Dónde se te escucha? ¡Ah, ahí va! Le gusta 5 a la derecha. Claro, ahí vamos a cantar el domingo, perdón, a mediodía. ¡Re linda! Después vamos a andar por San Javier, por Río Negro, el 11, el 30, cerramos el año con la banda en Flores, en Trinidad, abierto para todo el pueblo, una fiesta hermosa que va a ser el departamento para despedir el año. Y después, bueno, arrancamos el año que viene, el 8 de enero, en Paso Hondo, en San Gregorio Polanco, bueno, y recorriendo distintos festivales del país, que se vienen, por suerte, se me olvidan muchas cosas, pero está. ¿Las redes para seguirte y saber esas fechas, Carlitos? Carlos Malo, guión bajo oficial, en Instagram, los voy a estar controlando ahora todos los que me empiecen a seguir, los manejo yo, así que nos comunicamos por ahí, me escriben, respondo yo y todas esas cosas. Facebook, Carlos Malo y la Polquería Oficial, Carlos Malo solo, YouTube, Carlos Malo Oficial, y está, por todos lados. Así que, muchas gracias, traje regalito, como les prometí en el grupo de WhatsApp, que no lo pusieron a eso, voy a estar mostrando para, este es para el Fede, raidista, que siempre, hace muchísimos años que me acompaña, son gorritos, porque se viene el verano, todos tenemos que empezar a usar, le traje uno discretito para Fede, porque, a ver, este, para ti, este te lo eligió el Javier, el dueño, Javier Garanincha, este para Nadia, y acá, para que proteja a Inga. Ay, qué divino color, me encantó. Fueron elegidos ahí para, tremendo color. Los gorritos de la nueva colección de raidistas, que están impresionantes. Muchas gracias. Lo merecen. Fede, para verte, ahora que el Polideportivo es el domingo, a toda hora, si empiezas a nombrar WhatsApp en los trabajos, estamos... No, no, mañana no hay campeón del siglo, mañana tenemos que trabajar, mañana, el fin de semana, por supuesto, en el poli, y después, bueno, como siempre, en Telemundo, de lunes a viernes, en la radio, etc. Bueno, los cuatro, un gran placer, y cerramos con ustedes, brindando con Daluar, de Familia Traversa, que tiene una entrada en boca fresca y afrutada, con una acidez equilibrada, y un final con retorno a daromas de crianza. Es el compañero perfecto para algunas comidas o encuentros, como estos ahora de fin de año, ni les digo. Salud, con Daluar, el espumante de Familia Traversa. Los invito. ¡Salud! Una botella de regalos cada vez. Buena cantidad de regalos. Gracias a Bruff y a Luis Damore, también por las batas. Gracias a ustedes por estar en sus casas de nuevo a los cuatro, un placer tenernos por acá. Gracias. Gracias, Pablo. Ustedes también se quedan en la tele con Colón y Showmatch. Chau, chau, que pasen bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias.